de la ciudad de Bogotá. Tenemos a Natalia Rivera, diputada local, pues hasta hace dos, tres semanas del PRI, a hoy ya de Movimiento Ciudadano, según a la bancada de Movimiento Ciudadano, y bueno, vamos a ver qué qué es, qué es, qué es, por qué el cambio, en fin, bueno, este, buenas tardes, Natalia, ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar la la invitación. Gracias a ti. No fuimos de los primeros, pero vamos a ser de los mejores. Los últimos eran los primeros. Sí, había, no, pues traía mucha gente, y luego, no sé si fue la semana que yo estuve enfermo. Sí, eso fue, justamente. Bueno, sí, se fue. Pero bueno, este, ya con más carnita, además ya vienen de la de la ruta naranja. Naranja, ¿No? Empezaron en Divisadero. En Divisadero, sí. Y luego el presidente municipal de Divisaderos, que era el PRI, también se va, se suma a ustedes, ¿No? Así es, renunció él unos dos, tres días antes, y ese día él anunció, adherirse a Movimiento Naranja, es correcto. Muy bien, bueno, pues primero que nada, este, ¿Por qué? ¿Por qué te vas del PRI? ¿Y por qué te vas a Movimiento Ciudadano? Bueno, antes que nada decirte, Edgardo, y digo para quienes nos escuchan, esperen esa entrevista. Edgardo Ganado. Edgardo Ganado, Kim, de verdad, esperen esa entrevista, va a ser lo mejor de hoy. Sí. Es de primera, de verdad, Edgardo Ganado, sí es una gente muy reconocida, y yo tuve el gusto de conocerlo personalmente en una ocasión, y es realmente una autoridad. Yo voy a quedarme a escucharlo. Y por otro lado, este, ¿Por qué? Mira, Aarón, yo creo que esta fue una de las decisiones más importantes, quizá, sacando cuentas de las cinco decisiones más importantes que yo he tomado en mi vida. Yo soy política, estudié administración pública. 30 años de militante. 30 años de militante, sí, empecé a asistir al partido a los 16 años, a los 18 ya formalmente empecé a militar, tengo 48 años, entonces, hay ahí una historia, hay una trayectoria muy larga, soy política, esa es mi vocación, estudié administración pública, me he especializado, estoy formada en la administración pública, me gusta lo que hago, amo mi trabajo, nunca le he regateado un minuto de esfuerzo, ni mi tiempo, le he regateado más a mi familia para darle a mi trabajo, porque ahí está algo que me apasiona. Pero yo creo que la política no se hace desde el miedo, no se hace desde el rencor, la política no se hace desde las dudas, no se hace desde la división, la política no se puede hacer desde ahí. La política se debe hacer desde la unidad, desde la alegría, desde las ideas, desde la esperanza, en este momento pospandemia, en este momento en el que en el mundo todos son malas noticias, necesitamos ofrecer un camino donde sí se puedan encontrar soluciones. Ya no se podía en el prieso, ya no había alegría, valentía. Yo ya no encontraba esas condiciones, hay demasiado debate interno, hay demasiado pleito interno, hay divisiones internas que no te dan esa posibilidad de hacer política desde la alegría, desde la unidad, porque la política es muy dura, necesitas hacerlo con una trinchera alegre. Y eso pasa en todos los partidos, además, en todos los grupos sociales, tendencia humana, pues esto, en lo que dices, en que esas rupturas de grupos, este, hacia el interior, pues siempre se han dado, pero tú crees que hoy es mucho más así, más pronunciada, más fuerte, que de plano ya no se puede la unidad, porque siempre, al final de cuentas, si algo se les reconoce al prismo, en general, de históricamente, es esa capacidad de disciplinarse, ¿no? De alinearse al final, para ir con el que, al final de cuentas, sea candidato. Es un agarre, es un pataleo por debajo de las mesas, este, siempre, pero al final, cuando ya se decidía quién iba a ser el candidato, o quién, en este caso, presidente estatal del PRI, o nacional, en fin, pues, lo que, lo, lo, lo que hacía los PRI era, este, yo no sé qué, cuando formaban los cuadros, cómo, pues, los adoctrinaban, ¿no? Que al final de cuentas, se disciplinaban. Hoy, eso ya está muy lejos, Natalia, o qué es lo que tú ves de diferente en estas rupturas, para decir, no, sabes que ya no se puede, me voy de acá. Mira, yo estuve treinta años, alrededor de doce campañas, y las viví no sólo en Sonora, viví campañas en Nayarit, viví campañas en Tamaulipas, en el Estado de México, en Baja California, en Baja California Sur, viví con mucha intensidad triunfos y derrotas. Los triunfos, pues, evidentemente, ahí están, pero en las derrotas, había procesos, sí, de duelo, como en todas las derrotas, pero al final, había esta posibilidad de recomponerse, había esta posibilidad de levantarse, había esta oportunidad en la que, al final, seguíamos todos trabajando juntos. La vivimos en el 2009, yo recuerdo a los viejones maravillosos, un Héctor Parra Enríquez, el arquitecto Flores López, mis viejos muy queridos, por cierto. Oye, pero eso, bueno, el arquitecto, si estuviera vivo, a lo mejor, o lo anda queriendo revivir, Onésimo, porque he visto que anda, este, yendo por ese tipo de perfil, ya muy avanzado, en edad, y los está integrando, ¿no? Sí, mira, en ese, en ese momento que te platico, ellos integraron, yo recuerdo en el 2009, unas mesas de autocrítica y de, y de autoanálisis, de por qué habíamos perdido, pero al final, estábamos todos, seguían representados todos los grupos, al final, estaba, había la esperanza de que era esto, una derrota coyuntural, y que se podía salir adelante, que se podía recomponer, que se podía reconstruir. Lo que yo percibo ahora, y mira, yo creo que esta será, y es porque eres tú la última vez que lo diga, yo en mi carta decidí, dije, que no voy a hablar mal del PRI, una marca que defendí con tanta pasión por tres décadas, ni ninguno, ni de ninguno de mis compañeros, pero solo lo voy a decir en esta ocasión. Yo creo que lo que percibo ahora es más una derrota del espíritu, esta idea de desplazar, de decir, bueno, vamos a desplazar, no la había vivido, regularmente quien llegaba, llegaba a reconstruir más que a desplazar, llegaba a buscar a todos los demás para ver cómo podíamos reconstruir más que a desplazar. Y en algún momento todos estuvimos en la banca temporalmente y tal, pero sabías que al final se podía reconstruir. Yo lo veo así, esa es mi opinión personal, fue una decisión muy compleja, muy profunda, personalísima, y tiene que ver con eso, tiene que ver con el lugar desde donde quiero seguir haciendo política. Y siempre voy a hablar con respeto de quienes fueron mis compañeros, con respeto, con cariño, porque además, Aarón, quizá en algún momento del camino nos volvamos a encontrar a dar batallas juntos. Entonces, un poco esto sería las razones, digamos, más profundas de la decisión. Ok. Fuiste, a ver, sinceramente, este, fuiste blanco de de Fuegos Amigos, bueno, que siempre sean, pero hubo, por ejemplo, una campañita negra al final de tu, es más, creo que ya habías, habías renunciado a la, a la, a la oficina, ¿no? La última semana. La última semana. Antes de renunciar, la última semana. Tenías la pluri, te habían dado la pluri, este, o te la habías ganado, ahorita entramos a eso, y de pronto sale una campaña de donde eres, no sé qué, propietaria, asocia, no sé cuántos camiones estos de carga y todo esto, demostraste, no me quiero meter ya mucho, porque fue algo, este, que ya lo, lo demostraste que no era así, pues, ¿no? Y, y con documentos y todo, ¿no? Pero, a ver, yo como periodo, bueno, pues, cuando veo eso, empiezo a indagar, dije, bueno, a ver si, si publico algo, pero, pues, me gusta primero corroborar la información, y a mí lo que me dio, que me dio mi análisis, y con fuentes, y todo esto, es que venía desde adentro, de mismo, de adentro, el, el, esta campañita. Fue así, ¿no? A ver, si mencionar ahorita, no, porque ahorita igual y te lo menciono, pues, pero, a mí me parece que te querían tumbar la pluri. Mira, es muy probable, de hecho, ese era el contexto, el contexto era en el que yo estaba renunciando a una responsabilidad en el sector público, justamente para, para buscar una oportunidad que había sido un sueño personal por décadas, yo nunca había podido, ya estuve a punto de llegar en el dos mil quince, había sido diputada plurinominal, ya electa, pero tuve que renunciar, y tuve que pedir licencia para incorporarme al servicio público, y seguir trabajando, y trabajar como siempre lo he hecho, sin, sin regateos. Era ese contexto, es natural pensar, claro, yo también en su momento lo pensé así, y así lo traté el asunto, eran muy natural pensar que tenía que ver justamente con ese contexto, con mi llegada, a mi búsqueda de una oportunidad como, como legisladora, como diputada plurinominal, y sí, era un mecanismo para taclear, para decirlo en palabras deportivas, para taclearme en un momento. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Yo pudiera especular mucho, he decidido dejar también eso, Aarón, en el pasado, lo más importante para mí era demostrar que eso era una falsedad, como muchas otras situaciones que puedes enfrentar en la vida, para mí lo más importante era demostrar que eso era falso, y que yo, mi vida, mi trayectoria personal, mi estilo de vida, demostraban que yo era una persona que vivía exclusivamente de su suelo. Por cómo se movió, y lo voy a decir aquí, porque luego la gente a lo mejor cree que quiero estarte aquí lavando la cara con esos comentarios, pero lo voy a decir muy claro, porque yo cuando investigo, es lo que a mí me da, y por cómo se movió la noticia, por quién la manejó, por quién la publicó, a mí me parece que era el exsecretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, en conjunto con Jorge Durán, el Pano Salido, Ivón Andrade, o uno de ellos, si no era todo en su conjunto, uno de ellos. ¿Qué es lo que yo creo que pudiera hacer? Que el potrío, cuando en ese momento era el de la pluri, que se le arrancó el pato, bueno, esa es otra historia, ya lo hemos platicado acá, no que no te quería tener en la bancada. Mira, no lo sé, no, la verdad no lo sé, no, no me enveneno el alma en eso, te digo que la política no se puede hacer desde el rencor, la política no se puede hacer desde la revancha, no te puedes, no te puedes quedar atascado y dando vueltas en eso, la política no puede ser una caminadora donde te mueves y no avances. Yo, lo que me importaba era demostrar que cualquier infundio era eso, un infundio, una calumnia, una mentira, lo demostré con papeles, como lo he hecho toda la vida, y a seguir adelante, Aarón, porque la verdad es que en esta actividad tienes que avanzar, la política no es una, no es una actividad fácil, realmente necesitas tener mucho carácter y mucha fuerza interior, es una actividad hostil, luego entonces justo por eso, tú decides en qué trinchera te instalas, en qué esquina te pones para desarrollar esta actividad que sin ser fácil, sin ser sencilla, también es muy apasionante y también es una oportunidad de construir maravillosa. Ok. En el PRI, bueno, si bien, este, por lo que han hablado, bueno, más que tú, este, Ernesto Lucas, el pato, él le ha dicho que sea por, 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 por como una o algo de lo, de lo que ya derrama la, la gota de vaso de agua, es la imposición que evidentemente se da desde la dirigencia nacional para imponer acá a Onésimo Aguilera, como el presidente estatal del PRI. Eh, imposiciones siempre las ha habido, ¿no? En, en, en el PRI yo creo que es parte, ¿no? De, de su cultura, pero, este, en MC, eh, pues también están, y, y creo que más fuerte porque ahí sí es un solo hombre, el dueño, desde la existencia, desde que era convergencia, pues el dueño de, de, a veces parece franquicia y que se renta o que se otorga, este, a franquiciatarios en, en, en ciertos estados, como fue el caso aquí, por ejemplo, con Ricardo Burs, eh, y ese hombre, el dueño de MC, se llama Dante Delgado, no temes a que, este, pues suceda lo mismo o peor, o en alguna entrevista escuchaba que te decían, oye, no temes que te pase lo mismo que, eh, a Dolores del Río, que ella había trabajado el partido, y de pronto, no, pues llega con la chequera gorda, este Ricardo Burs, y la hacen a un lado, y, 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 y ponen ahí a, y, y bueno, y le otorgan la franquicia, pues, ¿no? O le rentan el partido a Ricardo Burs, ¿qué me podrías decir? Bueno, dos respuestas, la primera, no sé qué viviría, eh, María Dolores del Río, eso solo ella lo puede saber, y bueno, siempre hay dos. No lo dijo. Siempre hay dos partes de la historia, ¿verdad? La parte, siempre habrá dos partes de la historia, y serán estas dos partes de la historia quienes tendrían que conversarla. Mira, te voy a contar una anécdota que yo quizá no he platicado nunca, y es que cuando llega el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, yo formaba parte de la Comisión de Procesos Internos, y estábamos hablando, en el PRI, y estábamos hablando de la importancia de la legalidad del proceso, y yo recuerdo que yo sí le dije al delegado que era muy importante la legalidad, pero también la política, y que no se utilizara la Comisión de Procesos Internos de Portería, que no fuera ahí, que fuera en el proceso donde se decidiera. Es muy importante la claridad de las reglas, no puedes decir que vamos a jugar con estas reglas, y luego jugar con otras. Creo que esa es la parte donde la incertidumbre mata, donde la incertidumbre mata. Cuando hay claridad en las reglas, cuando tú sabes cuáles son las reglas del juego, las entiendes, y entonces juegas bajo esas reglas del juego. Lo que no se vale es que te digan que las reglas del juego son una, son, vamos a jugar democracia, se van a registrar, se va a instalar la Comisión de Procesos Internos, y luego las reglas sean naturales. Y yo lo dije con claridad, que no sea la portería, que no sea en los papeles, que sea en la política donde se dirigen. Y tú crees que esas reglas así van a ser en, en, si va a haber claridad y, y no va a haber ese acomodo después de reglas, este, a conveniencia en MC. Yo esperaría que no. Con, con, con estos antecedentes. Me gustaría que no. Me gustaría que lo que percibo y lo que he visto desde ahorita, este, que la limpieza de miras que, que veo en muchos de ellos, que eso así sea, eso, a eso llego, con esa esperanza llego, con esa ilusión llego, a dar la batalla, así llego. Eh, yo esperaría que no, yo, yo esperaría que las reglas sean así, tan claras como tú las planteas, así, así son las reglas, bueno, así las entiendes, así las asimilas, y bajo ese esquema, entonces te pones a trabajar. Ok, oye, ahora hablando de, de, de esto de franquiciatarios y franquicias y todo esto, y, y rentas, ¿no?, del partido, pues está muy fuerte el, 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 la, la comentocracia. El run run, dirían en la colonia. Y comentocracia, ¿no?, y, y, y el análisis, este, de muchos concluyen en que hoy, este, en Movimiento Ciudadano en Sonora, pues se le está, este, rentando o otorgando la, la franquicia a Ricardo Mazón, el empresario político, priista, que de hecho su grupo, este, Zaira Fernández, muy allegada ahí a su grupo, este, pues fue desplazado, ¿no? Eh, incluso se han hecho declaraciones del mismo Néstimo Aguilera y de otros ahí que vienen a, de propio Bulmar o Pacheco, que, que están desplazando ese grupo, eh, económicamente poderoso que, que estaba, eh, que tenía al, al partido secuestrado, ¿no? Entonces, ahora muchos dicen, bueno, como ya le están poniendo aquí el alto, este, ahora se va, renta la franquicia de, de MC. Y muchos dicen, es que es muy claro, mira, está Rogelio Cota, y porque Rogelio Cota es socio de un hijo de, de, de Ricardo Mazón. Eh, está, llegó Kiki, digo, Kitty Gutiérrez Mazón, sobrina, este, de, de Ricardo Mazón, al evento este donde toma protesta, es donde aparece por primera vez tú y el pato, ¿no? Como está acompañando ahí a MC. Eh, y luego dicen, este, que tú no te mueves sin el permiso de Ricardo Mazón. Te he escuchado en algunas entrevistas que dices que tú nunca has tenido padre, nada, ¿qué me podrías decir de Ricardo Mazón? Porque siempre se te ha ligado con, con, con él. Mira. O con su grupo. Dos, dos, te voy a dar dos respuestas en ese sentido. La primera es que creo que están dando un análisis muy simple, eh, eh, a la crisis mayor que se vive en el PRI. Creo que esa es, digamos, a lo mejor, no lo sé, pudiera yo pensar, tuvieron alguna reflexión de, de contención de la crisis y trataron de construir una narrativa para salir al paso de la crisis. O sea, ¿tú crees que esto viene desde el PRI, desde la nueva diligencia? No lo sé, pero, pero me parece a mí que, que los actores que tú me dices, yo no los he escuchado, pero que tú me dices que están dando, como digamos, esta explicación, pues están en este momento ocupando la diligencia, justamente. Es más, la colega ahí, perdón que te interrumpa rapidito, así nada más, Michelle Rivera en un tuit, este, publicaba que, pues estaban, eh, perdidos, o era muy infantil, algo así, de, eh, que pensaran, que la que el análisis les diera, que, este, eh, tú y, y el Pato de Lucas eran parte de este movimiento claudillero que llegaban a AMC, ¿no? Este, yo creo que viene relacionado también con mismo Ricardo Masón. No. Y ellas, si están equivocados, te digo, no soy el único, pues, que, que está viendo toda esta situación, no, no que yo vea que así es, sino que el, en los comentarios, la comentocracia, cómo se está. Sí, ahí va, va en dos sentidos, la primera es que creo que es una, como te decía, creo que es una respuesta muy simple a un problema muy complejo. Creo que en, en estas giras que estén dando ahora como dirigencia por los municipios van a identificar que la crisis es mayor, es profunda, que la derrota es del espíritu, que hay una crisis, dice el pato, en la autoestima electoral, y que el trabajo tendrá que ser, no a partir de respuestas simples a una situación que se está enfrentando, que puede ser crítica o que puede resultar en una crisis, sino que se tendría que pensar en un trabajo mucho más profundo, en un análisis mucho más profundo, y en una respuesta mucho más profunda, para ser mucho más eficientes a la hora de abordar lo que realmente está pasando. Y por otro lado, ahora tengo 30 años, mira, yo trabajé, empecé justamente en el sexenio de Beltrones, yo trabajaba en una pequeña coordinación de certámenes y encuentros, mi jefe era Carlos Silva Toledo. Luego, él es de San Luis, Río Colorado, y luego trabajé en el sexenio Armando López Nogales, donde tuve una gran oportunidad laboral que me la dio el licenciado Robles Naya, él era el secretario técnico en aquel momento, digamos, el CIMI, la jefe de oficina, y él me dio una gran oportunidad. Yo trabajé en la campaña, justo en esa campaña, haciendo discursos en el área de Robles Naya, y él me da la oportunidad. Y luego, después de eso, trabajé en el sexenio de Eduardo Burs Castel. Luego, perdemos la elección y me voy por medio país. Y fui regidora, pero trabajé después de ser regidora, o junto, paralelamente con Alfonso Elías Serrano, de hecho, a mí me tocó coordinar en su campaña Hermosillo, que se pierde por 900 votos, después de haberlo perdido por 30 mil y 17 mil. La verdad es que Hermosillo no fue el sisma, pero trabajé con Alfonso Elías Serrano, luego trabajé con Claudia Pablo Vich. He tenido muchos jefes, con todos mis jefes tengo una relación de respeto, reconocimiento, de cariño. ¿Ha sido tu jefe político, Ricardo Mazón? Porque siempre, te insisto, o sea, siempre te han sido relacionado. Gente, con Ricardo Mazón yo empecé a, tenemos una amistad, es una amistad como la que tienen muchos, y la empecé a tener más o menos, yo pienso que alrededor del 2014, 2013, 2014, pero no tengo, Aaron, un jefe político, no tengo un padrino político, eso quizá es bien raro para mucha gente que no tenga un padrino político, yo entré a la política sin tener tíos, primos, hermanos, pedigrí político, no hay ningún Rivera Grijalva, ningún Rivera, ningún Grijalva, pariente mío, quizá lo más cercano que tuve en la década de los 70 fue que mi abuelo fue presidente municipal de Cumpas, era maestro, por lo tanto todos los maestros eran presidentes municipales, ni familia en la política, ni pedigrí, ni padrino. Creo que quizá por eso mi crecimiento en política fue tan lento, Aaron, porque yo empiezo a los 18 años y casi hasta los 40 soy regidora, más bien mi desempeño fue en la administración pública, que es lo que yo estudié, entonces mis decisiones siempre han sido personalísimas, esta decisión, Aaron, que te decía yo, es la quinta decisión más importante de mi vida, es personalísima, es una decisión que se asemeja a qué voy a estudiar, a con quién me voy a casar, cuándo voy a tener a mi hija, en qué partido voy a militar para un político, esa decisión es así, jamás, jamás nadie me iba a imponer esta decisión, la consulté conmigo, con mi conciencia y con Dios, exclusivamente, y una vez que la tomé, la comuniqué a mi familia, y después la comuniqué a quien la tenía que comunicar, que era a la dirigencia del PRI, y la hice con todo respeto, con toda institucionalidad. Muy bien, bueno, este, ya no, bueno, el Puma ya nos está jalando aquí, que nos tenemos que ir a pose, luego voy a entrar a la otra entrevista, pero bueno, bueno, se me van a quedar algunas preguntas ahí en el tintero, pero quisiera aquí hacer un ejercicio, mencionarte, te voy a mencionar una serie de diez nombres, y tú me dices lo primero que se te viene a la mente, nomás yo siempre a los, a los, este, a los invitados les sugiero, porque pues no les puedo exigir cómo van a contestar o no, o que conteste, por supuesto, pero sí les sugiero que, que, pues no digan lo obvio, pues que, por ejemplo, si te pregunto, Salinas de Gortares, expresidente, José Mujica, expresidente de Uruguay, no, pues eso ya lo sabemos, ¿qué se te viene a la mente y qué, no, más o menos, qué concepto tienes de ellos? Este, Álvarez Maynes sería primero. El futuro. Futuro naranja. Futuro naranja. Dante Delgado. Habilidad. Extraordinaria. Alito Moreno. Pasado. Pasado de lanza. Ponle la pido que quieras, me dijiste una palabra. No, dije, lo primero que se te venga a la mente. Pasado. No, yo, yo, este, ok. Unísimo Aguilera, u otro. Bueno, no, perdón, chingosando aquí, este, metiendo mi cuchillo. Unísimo Aguilera. También pasado. Eh, Miguel Pompa Correa y el Potrillo. Pasado. Malio Fabio Beltrones. Inteligencia. Alfonso Durazo. Expectativa. Andrés Manuel López Obrador. De Mago. Y ya me, y ese me cayó. Bueno, este. Tú preguntaste. ¿Por qué? ¿Por qué me atacan a mi perrito? A tu cabecita de algodón. Está bien. Eso hubiera dicho, pero si ahora me dieron chance de tres palabras, hubiera dicho cabecita de algodón. Ya hemos discutido varias veces y vamos a seguir discutiendo seguramente, no pasa nada. Si no, pues qué chiste, ¿No? Así es. Imagínate estarse hablando el espejo. Así es, pues no, no echándonos porras, pues no. Sí, este, Ricardo Mazón. Audacia. Pato de Lucas. Amistad. Natalia Rivera. Qué difícil, ¿No? Es lo más difícil. Es lo más difícil. Eh, muy bien. Bueno, hay muchos mensajes ahí, pero híjole, los los voy a leer, este, pero pues ahorita ya, ya no, no me da tiempo, este, tenemos que que ya el Puma me va a aventar ahí con lo que tiene, no tenemos que ir a poza comercial y iniciar la otra entrevista con el Edgardo Ganado. Natalia, muchísimas gracias, este, pues, ¿Qué te puedo decir? Pues, éxito, ¿No? Este, ¿A dónde vas? Creo que va a ser muy complicado. Bueno, rapidito, que se enoje el Puma. Sí, Pumada no chance. ¿Cómo? A ver, es evidente, MC no tiene la estructura que podría tener el PRI en el, en el, en el, este, en el estado, en las elecciones, este, han, no han llegado al doble dígito, digo, ya en general, en, en, en el estado, ¿No? En todo Sonora. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, cómo van a trabajar? Les, yo creo que si algo se les reconoce a ti y al Pato Lucas, es que si algo le saben, es la estrategia electoral, y cómo formar estructura, es más, hasta la tienda, digo, y seguramente más, pues, eh, presidentes municipales de diferentes municipios se van a ir sumando MC, pero, este, ¿Cómo va, cómo va a ser la estrategia de aquí al veinticuatro para poder competirle? O bueno, creo que a mí me parece que va a ser muy complicado, Morena, al veinticuatro, no al veinticuatro, al veinticuatro, pero sí para colocarse en una segunda posición, una fuerza, segunda, como fuerza, segunda fuerza política del estado, ahorita lo son ya en el congreso, con cuatro, ¿No? Así es. Muy lejos de lo que es. Los catorce, más sus aliados, claro. Los catorce de Morena, más los aliados, está muy lejos, pero ya se colocó, y muy seguramente van a ser cinco, probablemente seis, pero bueno, ahí en el congreso, pero de ahí a fuera, ¿Cómo, cómo va a estar la cosa? Mira, las, las derrotas y los triunfos no se construyen con una sola cosa, hay que trabajar en diez cosas para construir victorias este, en en circunstancias así, a MC no llegamos, y es que no haya nada, MC ha construido con mucha habilidad, eh, y cosas interesantes, por ejemplo, MC es el único partido de las oposiciones, es el único movimiento de las oposiciones que tiene cuadros nacionales que pueden dar la batalla, es el único, yo creo que virtualmente. Pero son expertistas, son formados por sí solo apenas. Está, está, este, el alcalde de Monterrey, que es un cuadro muy importante, pero además, los cuadros políticos formados han sido de aquí para allá, no me digas que en Morena están puros. No, 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 ahí es una mezclanza. Químicamente puros, ¿Verdad? No, evidentemente pues han tenido una trayectoria política, al igual que yo, empezaron en un lugar, están en otro, así es la política, así es la vida, Aron, además. Entonces, no partimos de cero, partimos de un movimiento que ha construido, que ha construido cuadros nacionales, que ha construido narrativa, que ha construido discurso, que se ha posicionado en la socialdemocracia, que tiene causas propias desde la sociedad. ¿Qué, qué, qué podemos aportar nosotros? Bueno, la experiencia que tenemos en el trabajo en tierra, en el trabajo cara a cara, en el trabajo casa a casa, tenemos mucho que aprender de EMC, sin duda alguna, tenemos mucho que aportarle a EMC, sin duda alguna. Es unas, es trabajar muy fuerte, es empezar en en muchos aspectos de cero, no porque EMC esté en cero, porque nosotros empezamos de cero, porque somos nosotros los que llegamos a un lugar a ganarnos un espacio ahí. Te preguntaba esto porque digo, igual y hay muchos que cómodamente se van un partido y no les interesa hacer crecer estructuras, sino tener las posiciones como pluris, algunas candidaturas, y luego pluris y y esas cosas, pues siempre van a ver, ¿no? Este, aunque sean partidos chicos, entonces, bueno, para ir despejando dudas, y este lo, ya la última pregunta, ¿por qué se te otorgó la pluris? ¿Por qué te dieron la la pluris? Porque muchos también dicen que eres una mala agradecida, bueno, aunque, bueno, también Pablo Luis ya se fue del PRI, ¿no? O la es funcionaria de la 4T, pero ¿por qué este, por qué la pluris? Porque te pregunto esto porque también general, por lo general, este, o lo común es que se la den a los más allegados, o sea, que se beneficie, si me explico, ¿no? Darle a los que se portaron bien, pues, durante el sexo. Nada me fue regalado en el PRI. Yo me voy sin pensar que el PRI me debe nada, pero sin pensar que le debo nada. ¿Y cómo fue? ¿Por qué te dieron la pluris? Porque he trabajado como burro por treinta años para mi partido, para mi ex partido. Trabajé en doce campañas, trabajé, jamás le regaté tiempo, jamás le regaté esfuerzo, jamás puse sobre la mesa nada para negociar, nada. Quienes me conocen y vieron mi trayectoria y lo saben, profundamente institucional. Me gané a punta de sudor cualquier oportunidad que tuve, y cuando la tuve la oportunidad, la llené de trabajo. Mira, en este caso, digo, el ojo en boca propia es vituperio, pero viene a partir de la pregunta. Soy una diputada productiva. Entre iniciativas, exhortos y propuestas, tengo... No tiene falta, ¿no? No tengo una sola falta. Entre iniciativas, exhortos y propuestas, tengo catorce. Siete ya aprobadas, incluso, y algunas tan importantes como reforma constitucional y de ley orgánica para parlamento abierto, el fondo para hijas e hijos de jornaleros agrícolas, iniciativas como vacunación universal para todas las niñas contra el virus del papiloma humano para erradicar, así, erradicar el cáncer cervicouterino. Otras tan importantes como que el gasto público sirva para impulsar a las MIPIMES de mujeres. Eso ya existe junto como el como el fondo para hijas e hijos de jornaleros agrícolas, reformas a la ley orgánica para mejorar la dinámica del congreso, un programa de gestión institucional. Así que renuncie el que no trabaja. Muy bien. Pero quienes llenamos con trabajo las oportunidades que nos ganamos con sudor, creo que ahí están ganadas y llenas de trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Gracias. Y sería bueno esto que después vinieras a explicarnos esto de la iniciativa de las jornaleras, porque a mí me parece, a lo mejor estoy equivocado, porque el movimiento feminista, pues yo sé que hay grupos monolíticos, pero no veo a nadie preocupada precisamente por los abusos que son víctimas las jornaleras agrícolas acá en la costa, en pesquera, en el Valle de Guaymas, en en todo. Es el más marginado. Sí. De los más marginados. Y cómo nació el feminismo, una lucha laboral, ¿no? Es correcto. Cuando allá en una huelga y las las encierran a todas, queman la fábrica, es viene desde ahí y yo no veo, insisto, a lo mejor estoy equivocado y hay un grupo de 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 feministas que sí están atendiendo esa cosa, pero yo no he visto eso, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias, Natalia. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial. Sí, Eduardo Granados. Ganado. 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 Sí. Tres minutos regresamos, no le cambie.